Vale, pero primero a lo mejor hay que he guardado algo, ¿eh? ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Inversión de tiburón. Esta es la autoescuela, donde nos vamos a sacar el carnet de coche. Hay una casa justo enfrente, te puedes quitar. Después de hacer cada misión de la autoescuela, a mí me gustaría guardar. Si nos compramos una casa enfrente va a ser súper cómodo. Autoescuela, guardar. Autoescuela, guardar. En vez de estar dando vueltas por el mapa. Autoescuela 100% no hay huevos. No me lo hago todo en oro ni de puta coña, señores. Se os va la flapa. Vale, el 360. Esta prueba es fácil. Hay que ponerlo a 30. Lo he hecho al 90. Casi al 100%. Esto es por los 60, ¿eh? El oro. Vale, este es el 180. Hay que hacer esto. Pepe, pepe. Vale, es menos. Buah, esto va a hacer risa, ¿eh? ¿Cómo se hace esto, hermano? No gira tanto el coche como en el vídeo. Esos clips, ¿veis? Ah, vale. Ya sé cómo es. ¿Full oro? No lo sé, señores. Son 12 pruebas. Esto cómo es. Se te pincha en la rueda, tienes que controlar el coche y frenar justo. Está muy guapo esto, ¿eh? ¿Por qué esto no lo pone en el puto Zeta 5, coño? Ah, vale, pero el final lo he hecho perfecto. Ah, ok. Y os lo preguntáis, el carnet de coche en España es así. Uy, lo he rozado, pero... 98. Aguanta, 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 aguanta. Soltamos otra vez aquí. Vale. ¡Ahí va! ¡Vamos! Otro oro. El 90. ¿Esto qué es? Voy a mear. ¿Esos cortes mangas que son? Mira, aparece la foto del André con la aceituna, pero con gazpacho, ¿no? Esto es muy complicado, ¿eh? ¿Por la izquierda de qué? Pero si es por la derecha, ¿no? ¿Pero cómo que por la izquierda, chaval? ¿Estás fumado o qué? Ay, qué mal, qué mal. ¿Ahora dónde voy, coño? He hecho 98, ¿verdad? ¡Puta! Mira la historia de Ossi en Instagram, me ha mencionado. ¡Cago en mi puta madre! ¡A la primera, eh! A dos ruedas. Hostia, qué fumada. ¡Ay, casi! Hay que hacer el drama. Esta, si los 60, es imposible. Ay, mal, se puede hacer, pero es imposible ni de coña, vaya. Esta es. ¡95! Que roza solo, roza solo. ¿Cómo me he quedado? Sin daño es imposible. Yo creo que son los 60, tío. Sí, sí, total, ¿eh? Va a 30. Ya ves que sí va a 30. La madre que me parió. Qué horror, tío. Va a 30. A ver. Ah, pero me sigo rozando. Fuck. Vale, pero es verdad que cambia un poco, ¿eh? Hay que pillar más velocidad, señores. Es que me rayáis con el tema de ello. Ve más lento, ve más lento, ¿no? Si tengo que pillar impulso, tengo que ir rápido. Bueno, ni de coña. Eso es una de daño que no veas, ¿no? Ah, cero de daño, ¿eh? Yo rozo y a ver qué pasa. Lo bajo a 5 FPS. Haciendo cizar no llegas. Quien ha puesto de eso ha mentido. El tío va para la derecha. Y luego para la izquierda. Me se me fue. Se va a ir a la izquierda el coche. Es esta. Es esta. 100%. Era un poquito más para adelante, tío. ¡Ay! Era antes. Hermano, es muy complicado, ¿eh? O sea, es una prueba muy, muy complicada, de verdad. Imagínate hacerte esta prueba con teclado, en verdad, ¿eh? 98, tío. He girado demasiado, me estoy haciendo daño. Vale. 0%. Eso no es daño, hermano. Cómemela, po... ¡Vamos! ¡Vamos! Me cago en la puta. Voy a guardar y voy a volver a poner a 60. Gira y sigue. Me cago en su puta. Hey, yo, what's up, bitches. ¡Ah! Sé cómo se hace, ¿eh? Es que... No, 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 no. No me habéis dado el mismo tactical del tío. Juegazo, ¿eh? Os lo digo de verdad. Lo que te hace sentir este juego... ¡No puede ser así! Hay poco espacio. Pero yo, ¿en qué situación voy a tener que hacer esto, tío? ¿En qué puta situación...? Es esta. Si no es esta, me mato. Let's fucking go. Técnica de detención. Fácil, ¿no? ¿Qué? ¡Ah! Tiene que ser al final. ¿87? No puedo hacerme daño con el coche, pero... ¿Qué sentido tiene, no? 99. Yo me cago en la pu... ¿Queréis aceituna? ¡Alipup! ¡Alipup! ¡Hostia! ¡Hostia esta, chaval! ¡90, cabrón! ¿90? ¿Por qué? Por la dirección final, tío. Como me volváis a decir más lento, os pego una hostia, hermano. Me lío a patada y me quedo solo con el puto más lento. Cada vez que alguien me ha dicho que vaya más lento, os pego. Bueno, te lo he hecho guapísimo. Eso es un oro. Prueba saliendo un poco antes de la rampa. Oye, pues está bien empinada la... La rampa. O sea, está bien empinada, la verdad. ¡Con mi puta madre! Déjalo fluir. Como fluye el coche, ¿eh? Voy a dejarlo fluir. Fluye. Ay, qué bien. Fluye. Vamos a dejarlo fluir otra vez. ¿Vale? Vamos a hacer que el coche fluya. Big water, my friend. Mira. Fluye. Así. Fluyendo. Porque no hay que corregir el coche, ¿no? Hay que dejarlo fluir. Venga, otra vez. Vamos a dejar que fluya. Fluye. Oh, cómo me gusta. El carnet es así en las 3.000. Me voy a cagar en mi... Y obviamente esto no, porque no he caído en la puta hierba de mierda. Que si no caigo en los putos pelos del culo, eso de ahí al fondo, no le gusta. Aunque me esté jugando la puta vida y el cuello. Le da igual. Venga, que fluya. Que fluya mi polla por la boca del tío que diseñó esto. Que fluya mi polla. Pero ¿por qué se...? Pregunta, pregunta, pregunta. En serio. En serio. ¿Por qué cojones el coche cae? Llama a Dani Re. No está disponible ahora. Tiene que caer con las ruedas rectas. ¡Ah, vale! ¿Así? Es que os pegaba una hostia en la boca, tío, los que hiciste. Y esto os lo juro, ¿eh? Os pegaba un guantazo en el cielo de la boca, tío. No me da tiempo ni a leer, tío. Me cago en la puta. ¡Ali Pup! Soy profesor de Autoscara y no somos una mafia, Juan. Estás en un directo del San Andreas de un chaval que está haciéndose el carnet de conducir a las 10 y 17 de la noche el 13 de septiembre de 2021. Si tú ese comentario te lo has tomado en serio, lo mismo te falta internet. Me cago en la puta. Paseo por la ciudad. Conduce hasta el otro lado de la ciudad y vuelve sin dañar el coche en menos de dos minutos. Fácil. A no ser que los coches giren de manera inesperada, como suelen hacer. Yo creo que no es muy difícil, ¿no? ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Gilipollas! Voy a fluir entre el tráfico, tío. Totalmente. Voy a fluir. Soy uno más con la ciudad. Nadie me puede parar. No me voy a chocar con nadie. Menos con ese. Nadie me puede parar. Nadie. Me pica la nariz. Nadie puede pararme. Soy Toretto. Soy Toretto. Soy Torete. Toretto Gaming. No hagáis gilipolleces con las motos. ¡No! ¿91? No, para mí esto no es un éxito. ¡Vuelve por el mismo sitio! Ya no me lo dan, ¿verdad? ¡Ah, suda la polla! ¿Esto que llega? ¿En 30 segundos? Ni de coña llego, tú. Ni de puta coña. Es horrible. No sé cómo coño me puedo hacer yo esto, ¿eh? Pero no eran menos de dos minutos. ¡No! 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 ¡Oro! ¡Oro! Toda la autoescuela en oro, chavales. Toda. Toda. Para el que no confiaba. Vaya aventura ha sido esto, ¿eh? La madre que me parió. Ahora sí que si voy a guardar y 60 FPS, por favor. Ya veréis el gusto visual, ¿eh? Dios, los 60. Es que me hago una paja, tío. Mira, mira estos 60. Mira esto. Mira, 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 mira. Mira con el ramo flores. ¿Qué? Pon en la boca. Fuera de la autoescuela. ¡Hostia! Y yo, yo no sabía esto. Si te haces la autoescuela en oro, te ponen aquí coches guapísimos. Qué guapo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, qué chungo, coño. FPS de 30. Si no se está shit, nos vamos a nadar. En serio se está shit. En serio se está puta shit, tío.